¡Ay Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Escapo! ¡Corro, corro y me acelero! ¡Corro, corro y me acelero! ¡Corro, corro y me acelero! Antes de comenzar con el video, me gustaría invitarlos a unirse al clan de Michael Jackson en Pixel Gun 3D. Si te gustan estos videos y juegas Pixel Gun, este es el lugar indicado. En el día en el que se subió este video, el clan está activo y es completamente gratis. Así que si no le tienes miedo al éxito, ¡no esperes más! Puedes recibir recompensas exclusivas como cofres de clan, ser ascendido oficial conforme a tu desempeño y muchas más. ¡Arrancamos con el video! ¡Ja! ¡Chavales! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todes! Estamos en un nuevo gameplay de Pixel Gun. Chavales, seguimos probando las armas que compré en la camioneta de comerciante ya hace varios días. Que era una selección de armas de las caricaturas de los años 30, ¿no? Que nos recordaba mucho a la empresa de la rata de aquellas épocas en las que, claro, todavía no existíamos. Pero bueno, aquí probamos el arma principal que fue el vaporizador, colega, chavales. Ahora vamos a probar la de apoyo, que es la pistola Anvil, chaval. ¿Cómo ven? Eficiencia de a tope, chaval. Mítico área de daño, detiene saltos y causa ceguera. ¡Guau! La verdad es que esto sí, sí, sí se ve prometedor. Porque, chavales, ¿cómo me flipan? ¿Qué, güey? Porque, ¿cómo, cómo me flipan las armas de ceguera, chaval? Yo tengo una francotirador, este, que causa ceguera. Y ustedes, ya la han visto varias veces, la tengo siempre en mi sección de armas que utilizo normalmente, chavales. Y, guau, esta, si es que podemos lograr algo con esta, también se va a volver de mis favoritas, chavales. Y a mí, ¿cómo me flipan, chavales? Estas armas, las de ceguera, guau. Vamos a ver qué tal. Así de que nada. Vamos a ponerle módulos. ¡Ja, ja, ja! Chavales, estamos de vuelta con la programación habitual del canal. Los videos que siempre van a ver en este maldito canal, chavales. Hoy, vamos a probar... ¿Qué vamos a probar? Estamos probando la trompeta esta. ¡Qué bueno! ¡Ah, la bestia! Eh, qué bueno que nos promete ceguera. Nos promete una grave ceguera. No sé. ¡No, chavales, ayúden! ¡Chavales! ¡No, chavales, ayúdenme! ¡Chavales! ¡No, utiliza su robot! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡No, ya, cobarde de mierda! ¡Tengo que escapar, chavales! ¡Me va a matar con su robot! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, chavales! ¡Ay! ¡Ay, chavales! ¡Ah! ¡Chavales! ¡No! ¡Me quedé sin munición! ¡Chavales! ¡Tengo miedo! ¡En esta ocasión sí tengo miedo! ¡Ey! ¡Utiliza el arma que compraste! ¡Se me acabaron las balas, chaval! ¡Cantaba el rey David! ¡Cómo no! ¡Hoy por ser santo! ¡Esa no vale! ¡Esa no vale! ¡Le cortamos! ¡Masti despierta, Pancho, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Seguimos, chavales! Qué pedo Ay, sí, nosotros Genial Genial Ay, no Me confundí, me confundí, me confundí Ha iniciado la grabación Joder, tío Se queda sin balas esta mierda Me ha iniciado la grabación, chavales Se queda sin balas esta mierda Chavales, por favor Este güey se automato El chaval se ha matado Ay, es que Es que, chavales Qué pedo, chaval Ay, chavales, no puedo saltar Es que, chavales Esta arma se le acaban las balas Pero Pero como no tienes idea, eh De verdad, chavales Se le acaban las balas Como no tienes idea Ay, Dios mío Ay Y luego que tarda muchísimo en cargar Ay, chavales Se va a matar Ay, no No, es que, chavales Es que Les estoy diciendo que esta arma Tarda mucho en cargar Y, que, que, que hostia Oh, oh Chavales Reconectado a la sala El internet anda fallando Chavales Anda fallando el internet De mierda ¿Qué, Pacho? ¿Qué, Pacho? Anda fallando el internet, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Que no te veo ¿No me ves? Hostia, chaval Que no te veo Puta No, es que Qué putiza Me está metiendo Este, este chaval Este tío Y la verdad No sé si la ceguera Le está haciendo Algún tipo de daño Yo Yo digo que no, chavales La verdad, sí Hay ceguera Yo confirmo Hay ceguera Y ustedes ahorita Lo vieron, chavales Hay ceguera Y disminuye El salto, chavales Que eso es una muy Muy desventajosa Desventaja, chavales Pero bueno Seguimos ¿En qué te ríes, pendeja? ¿En qué te ríes? Ay, no, chavales Ay, no Ay, este tío Ya va a empezar Ay, no Chavales Me va a matar Ayúdenme Me va a matar Me va a matar Holy shit Holy shit Chavales Ay, Dios Ahí viene Ahí viene Escapo Corro, corro Y me acelero Corro, corro Y me acelero Corro, corro Y me acelero Chavales Mierda Ven para acá Corro, corro Y me acelero Oh, chavales Si vieron Cómo mata Si vieron Cómo mata Le cae Un Un Este Una pesa Le cae Una pesa De caricatura Chavales Le cae Una pesa De caricatura Pero de esas Gigantes Ahora sí Ahora sí Chavales Continuamos Ahora sí Sin nada De cortes Sin nada De distracciones Aunque no Bueno Tenemos que Cortarle Dos veces Como ustedes Vieron No le doy No le estoy dando Chavales Qué hostia Ay, ya me dio Ya me dio Qué hostia Ya me dio Chavales Pero el arma Mata muy guay Chavales Muy guay Porque Porque chavales Le cae Un peso De caricatura De encima Chavales Eso flipa Ay, Dios Chavales Y huye Y huye El chaval Cuando piensas Que no puede haber Alguien más Cobarde Y aparece Este güey Eso es muy ofensivo Eso me ofende Eso es un insulto Un insulto Para mí Chaval O bueno Este tío O este chaval Ya me está Dejando Esto de las hostias No, o sea Apenas Apenas Si le quito La armadura Con un disparo Pero con otro Me puedes matar Ah, esta es la diferencia Esta es la diferencia Chaval Ah, chaval Me acaba de caer Una bomba encima Ay, chavales Guau ¿Vieron? Lo aplasta Lo aplasta Y lo deja Lo deja Como Don Ramón En aquel capítulo Del Chavo del Ocho En el que El señor Barriga Lo aplana Chavales Así se ve Así se ve Hola Ay, Dios Ay, Dios Chavales Ay, Dios Es que Ni de cerca Ni de cerca Lo mato Chaval Ni de cerca Le doy No, es que Esto no puede ser Posible Chavales Pero bueno Conclusiones Esta arma Si es buena Chavales Me quita la armadura De un disparo Y de otro Pum Ya me lleva Hasta la muerte Chavales Con dos disparos Esta cosa Ya mata a alguien En lo personal Yo se recomendaría Esta arma Porque esta arma No me permite Saltar Chavales Cada vez que Este tío Lo utiliza No me permite Saltar Y yo utilizo La opción De saltar Para escapar De este tío Pero no puedo Y también Tiene el efecto De ceguera Que aunque Si bien No es una ceguera Muy potente Si es Lo suficientemente Eficiente Como para Dejarte ciego En lo personal Si la recomiendo Y bueno Chavales Yo también La recomiendo Nomás Que eso si Tomen en cuenta Estos tips Claramente La bundería Es clave Chavales Porque ya ven que yo Hasta de cerca Le daba Y nomás No La puntería Es clave Chavales Y bueno Pues Usarla De manera Inteligente Ya que Bueno Esta arma Como es de Muy poquitas Balas Se acaban En un 2x3 Y luego Para volver A cargar Y todo Es Esto es una eternidad Chavales De todos mod Esta arma Es buena Me la quedo Chavales Y nada Pues Hasta aquí El video De hoy Ya sabéis Que este video Os ha gustado Podéis Comentar Y suscribiros Ya sabéis Chavales Que nos Vemos Hasta la próxima Cávalas Chavales 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 Chavales